Bueno, por aquí estoy, estamos terminando esto ya, lo que esto comienza a grabar aquí, vamos a ver, ya comenzamos, ay, 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 si ya está la luz roja, eh, le digo roja y verde, arranca que nos cogieron aquí, acabando de llegar, vamos a ver, hoy por fin, yo dije que a lo mejor el programa no iba en el día de hoy, un poquito tarde, pero estamos aquí para llevar la información y decirles que ayer la persona, la boronita cayó muy bien, muy buena la boronita, de, bueno, el hipódromo más, un poquito más, déjame ver, el de gol tripal al final, ahí fue que picamos las exactas, trifectas, el caballo en bancas, como, habían cuantas carreras, 6-7, picamos 4 ganadores, en la de Zaratoga, la misma cosa, 3 ganadores, una exacta nada más, y acá en Del Mar salimos muy, 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 pero que muy, muy, muy bien, así que ayer fue todo bien, en Puerto Rico, dos caballitos, adelantamos algo, dos caballitos en Puerto Rico, y recuerden, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dan Rivera, Crazy Dance Sport, el hipiquito loco, un día más, 31 de julio, de mil, de mil, no, mira, mil novecientos, ay Dios, dos mil veintidós, yo tengo los mil novecientos todavía, mi varilla, mira la información que me acaba de llegar aquí, pero vengan acá, ¿cuándo fue esto? yo esperando esa, yo esa información la tengo yo de la semana pasada para hablar de ella, no podía, la Amanda, Amanda Serrano, suspendieron, yo me imaginé algo así, pero suspendieron la pelea, de agosto, la suspendieron, ay, Amandita, el 6 de agosto, contra Brenda Carvajal, vamos a ver, eran tres cinturones, tres cinturones, tres cinturones, tres cinturones, pero, la pelea no va, debido al bureo que se formó aquí con este muchacho, Jake Paul, que se enfrentaría a Hasim Rash, ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es la pelea de ese niño? yo no veo ahí, los míos, estoy ciego, Rashman, Rashman Jr., Rashman Jr., Rashman Jr., Hasim, pues, hizo algo que incumplió la estipulación del contrato, y ahí se formó el bureo, aquí esto no es así, usted hizo así, firmó aquí, esto no va, y se acabó, cancelado, y Amanda pagó las consecuencias, vamos a ver la próxima pelea cuando será bella, bien, y los Yankees, hablando de los Yankees Nueva York, y los Twins, yo, de aquí a un mes, vuelvo a hablar de, a menos que no salga bien importante, como Josh, que lleva, a ver, doce cuadrangulares, en catorce, trece, en quince, algo así, la primera, yo no había escuchado eso nunca, ni de Baribón, ni Maguayas, ni Samizosa, ningún eso, cancel, nada, Josh, de los Yankees, uh, chamaquito, uh, chamaquito, bueno, tenemos carreras hoy del hipódromo de Gortripal, Saratoga, y del Mar, y Puerto Rico, específicamente, hay que dar el Picasso, porque nos están recalcando todos los días, tiki, 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 el Picasso no me lo dejé, el Picasso no me lo dejé, ayer no apareció, ayer no apareció, ayer el Picasso no apareció, en el día de hoy, tengo, déjame ver las carreras aquí, lo apunté todos los dividendos, mira para allá la exacta, trifecta, superfecta, todo esto fue ayer, el caballo ganó aquí, que fue el de Saya, ¿se acuerdan la, la de, la última carrera de, de Gortripal? Ganó el caballo de Saya, pagó muy bien, la exacta pagó bien, la dupleta pagó bien, ayer salimos bien, el que escuchó el pro que la miró, vio y averiguó, pues, espero que la bonita haya caído muy buena. Bueno, rápidamente, yo estoy ya a punto de, puede ser hoy mismo, si no hoy, mañana, o sea que la semana que viene, el sábado o la semana que viene para el programa, pues entonces ahí usted sabrá donde yo estoy, si estoy aquí, bueno, che verón, si no, ya tú sabes. Vamos rápidamente a la información de hoy, ¿cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, Gortripal? Comenzamos con Gortripal, vamos, vamos a comenzar con la carrera de los retiros, tengo por aquí que retiraron en Saratoga, vamos a comenzar con Saratoga. Saratoga, mi gente, la gente, American People, pronto en English, yes sir, ha, Graciela Sport, yes sir, el piquito, hablo en inglés, el piquito, hey, wait, 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 don't be scared, don't be scared, don't be scared. Saratoga, vamos a comenzar con la primera Saratoga, tenemos aquí retiros en la cuarta carrera de Saratoga, vayan adelantando esto, tengo el número 4 de Irac Ortiz, fue retirado, en la octava tengo el número 5 que fue retirado también, estamos hablando del caballo que monta Sáenz, ¿no? Ese caballo Sáenz, el 5, yo lo tenía ahí, y ayer lo de Castellano, dos segundos lugares, no montó mucho caballo, en la que montó lo retiraron, en la otra lo retiraron, eso fue un desastre ayer, pero, está todo bien. Saratoga, primer evento, vamos a abrir con Saratoga, 3-7-1, y me siguen informando lo del cuarto candidato, ok, 3-7-1, y añado el 6, a mí me gustan las trifectas, me gustan, me encantan las trifectas, pero, usted lo pide, aquí está, 3-7-1, trifectas, y añadimos el 6, el de J.L. Ortiz, ok, la carrera de Saratoga está buena hoy, y las del mar, ni se diga, ¿vieron a Ramón Vázquez ayer? ¿vieron a Ramón Vázquez ayer? Papá, papá, en la banca, usted va a la banca, y upití, tercera carrera de Saratoga, uy, 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 cómo paga esto, vamos a ver, vamos a comenzar con el número 6, Gaffalioni, y el 5, como ustedes quieran, exacta box, 5-6-6-5, como ustedes quieran, 5-6, con el número 3, y añadimos el Dirac Ortiz para la superfecta, que mucho le gusta la superfecta a la gente, a mí me encanta esa jugada, 5-6-3-2, estamos bien en esa, brincamos la segunda, vamos a la tercera, y ahora brincamos la cual, ¿qué es esto? no, 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 vamos a la cuarta, yo iba a brincarla, pero no, 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 aquí retiraron el 4 de Irán, esta carrera va, ¿cómo que no la voy a retirar? esta carrera, punto, sí, en la cuarta carrera, 1-8-2, 1-8-2, ok, Sáenz va montado aquí, y J.L. Ortiz va montado, tengo que añadir un ejemplar, porque me sacaron al de Irán, un cantazo aquí va, un señor cantazo, pocos ejemplares, pero esto es un cantazo, el número 3, el que monta Cancel, eso va 15 o 20 por 1, pero arranca, 15 o 20, cierra, 1-3-8-2, en la cuarta de Zaratoga, vamos a la quinta, no me brinque, no me brinque otra, no me brinque, vamos a la quinta, la quinta me brinque otra, quinto evento, 105, un clásico, distancia corta, 1.100 metros, ¿qué vamos a hacer en esta carrera? espérate un momento, ¿qué hacemos aquí? Cafalioni otra vez, o ese entry, ese entry es poderoso, entry poderosísimo, un entry poderosísimo, poderosísimo, vámonos con el 6, el 1, con el 1-A, o el 1, el 1, es lo mismo, el 1, pero me gustaría que ganara el 1-A, ok, 6-1-5, y el 7, 6-1-5-7, ok, aquí retirado en el, el 10, fue retirado, el 10, en la quinta, y en la octava, brincamos a la octava, 250.000 el premio, tengo por aquí el de Pratt, primer candidato, aquí hubo otro retiro más, ¿qué pasó aquí? Otro retiro más, no me digan esto, men, ¿dónde fue? El 10 de la quinta, y aquí me retiraron el 5, en la octava, el 5, el de Saez, me sacaron otro de Saez, milla y un octavo, vámonos con el 6 entonces, Pratt, tengo con el 6, el 4, el número 4, este favorito otra vez, ¿qué te está pasando, brother? ¿Qué está pasando, men? Es que estoy añadiendo favoritos aquí, no sé por qué, tengo que buscarle el cantazo para dominarlo, para que, y entonces lo, bueno, es que hay que añadirlo, hay que añadirlo, no estoy buscando excusas aquí, que hay que añadirlo, está tranquilo, está tranquilo, tienen que jugarlo, ustedes tienen, ese es el ira o el tier que ha montado ahí, tranquilo, y el número 7, 6, 1, 5, 7, en la quinta carrera, en la octava, es que me voy con el 6 y el 4, porque me retiraron el 5, y entonces aquí te voy a añadir dos ejemplares, porque lo que tenía la trifecta aquí, pues entonces añado el 2 y el 1, 1, 2, 6, 4, en la octava, es el clásico, el clásico 2 y medio, y de 200 mil, que es la novena, aquí no voy a brincar, porque te voy a brincar aquí, noveno evento, y piquito, no te bajes laña aquí, y le voy a adelantar hasta el picazo, donde es aquí en Sanatoga, tengo 4, 5, 7 y 2, 4, 5, 7, 2, carrera donde usted puede jugar y que le dé la gana, porque ahí gana cualquiera, el que usted juegue, está bien jugado, el que usted dice, este es el que me gusta, esto está bien, con eso no hay problema, no hay problema, aquí voy con el y picasso, el 4, el de Joel, en la octava carrera, esto es un clásico, esto es un clásico, papá, el 4, ese es el y picasso, el Sanatoga, el Sanatogazo, vamos a llamarle a este, el Sanatogazo, algo ahí, ok, ahora brincamos rápidamente, vamos, ¿cuánto tengo? 9, demasiado lento, segundo evento, de gol tripal, American people, gol tripal, racetrack, beginning, in 2 seconds, 2, segunda carrera, 1, 7, 2, 4, de gol tripal, y piquito buscando trabajo en la primera carrera, digo en la segunda, con el número, el de Morelos, ese muchachito hay que añadirlo de vez en cuando, porque es que se cuela y se cayó la trifecta, se cayó todo, pues yo lo puse hoy primer candidato, 1, 7, número precioso, 1, 7, 1, 7, eso es para combinar exactas, perfectas, perfectas, esos números son preciosos, chequenlo de ahora en adelante, el 1 y el 7 en las carreras, chequenlo, ¿quién ganó? ganó el 2, y segundo el 1, y tercero el 9, y cuarto el 7, 1, 7, cayó ahí, ya tiene 2 ejemplares, asegurado, si le gusta un numerito para escoger un numerito para usted combinar ciertas carreras, ahí tiene un buen numerito, el 1 y el 7, y ahora en adelante chequen si es verdad lo que yo digo o no, por experiencia, ¡Banda la merrada! Échale puro, 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 1, 7, 2, 4, 1, 2, 7, 2, 4, cuando usted ve el 1 y el 7, en una carrera que llegue del 1 al 4, piense en el 1 y el 1, loco, bueno, vamos al tercer evento, tercera carrera, ¡ah, no! Aquí yo no sé qué voy a hacer, aquí está la cosa mala, sí, está bien malita, una milla, ¡uy, oy, oy! Maiden, ¡uh! 5, 2, aquí montado, Kiliqui, Ríos, aquí va Ríos, sí, aquí va Ríos, Panichi, viste el caballo que ganó ayer, ¿cuánto pagó? ¿Ah? Octavo, noveno candidato, eso, y uno buscando el tajo de Panichi, y busco en la otra carrera Panichi, era aquí Pianichi, Panichi, busqué tres carreras Panichi, y ya sale, ni lo vi, ni lo vi, claro, 5, 2, 6, 7, 5, 2, 6, 7, en la tercera carrera, este es Maiden también, y la cuarta, mil metros, esta es corta, carrera corta, no, muy corta, muy corta, tercer evento, nos vamos aquí a la combinación, apúntame en esta combinación, 3, 2, y el 4, 3, 2, y el de González, Edwin González, entonces aquí tengo a Vázquez, aquí tengo ahí, buscar un cuarto, es que quería estar trifecta nada más aquí, no sé qué me pasa, yo quería trifecta nada más aquí, en el pitódromo trifecta, para que usted tenga la oportunidad de usted, añado el que me gusta, pero otras personas me dicen, no, usted la da completa, yo escogo, si me gusta o no me gusta, yo decido si la quito o no lo quito, un punto, buen punto, cuarto evento, 3, 2, 4, 7, vamos a la quinta, una milla, quinto evento, de Goldtrip Park, quinto evento de Goldtrip Park, déjame ver aquí, quinto evento, 5, 7, 8, 2, sigue, sigue sonando, que ya ahí me va para allá, 5, 7, 8, 2, sigue sonando, quinto evento, de Goldtrip Park, vamos a la octava ahora, tengo que, es que tengo que arrancar, me está, me está, me está, vamos a la octava, octavo evento, oye, aquí hay un caballo que puede ganar, este caballo puede ganar, y mucho brain, ahora, cuánto, cuánto paga, ay, no puse lo que, aquí no puse lo que paga esto, yo espero que pague bien, yo le voy a recomendar, el 4, el de Sayas, el 4, en la octava, con el 7, tercero, el 5, y añadimos el 2, el de Pérez, ok, un buen cantazo también es el de Pérez, 4, 7, 5, 2, en la octava, la novena, que novena, ni novena, deja la novena, esa cama, esta me está, me está enfocando, está enfocando, brother, décima, 1100 metros, Guayas, Guayas, el 6, el 8, tengo por aquí a Reyes, y tengo a Sayas, sería 6, 8, 3, 7, ahí cerramos con Goldtrip Park, sin antes no recordarles, que aquí monta, aquí es que monta, aquí es que monta él, en la décima, si él monta aquí Ríos, no teme Ríos, monta esta carrera, si hay un retiro aquí, de lo que yo tengo ahí, añadan el de Ríos, ok, si hay un retiro, bien, vamos a la Salatoga Goldtrip Park, vamos a la del mar, hipódromo del mar, estas gafitas me tienen también loco, no, cómo darme bien, estas gafitas me tienen loco, me tienen loco, es que estoy excited, yo excited, excited, ayer, eso fue, a palo limpio, a palo limpio en la calle, y es que tengo que hacer muchas cosas, porque ver, ese es mi trabajo, tengo que aceptarlo, papá, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, en pleno verano, tengo que hacerlo, vamos a la del mar, hipódromo del mar, primer evento maiden, en la primera se pueden jugar todos aquí también, otra carrera que son aquí cualquiera, ay Dios, 5, 6, 8, 13, 5, 6, 8, 3, este, esto está malo aquí, si retira, no sé, no sé, cuál le gusta a usted, compañero, cuál le gusta, el 1, puede ganar, a usted, el 2, puede ganar, cualquiera, cualquiera, 5, 6, 8, 3, ya está, y usted, a usted le guste, tercer evento, brincamos, de la segunda a la tercera, tercer evento, aquí es quitado, 2, 4, 7, la trifecta, esa es la personal ahí, eso va como quiera, 2, 4, 7, si voy a jugar su perfecta, le añado, el 10, aquí hay caballos que si retiran, van a entrar, y aquí hay un número 13, que si retiran aquí, él entra, él es el Gilberto, si entra, nos montamos más, que hay que montar más, que hay que tener cuidado, pero 2, 4, 7, con el 10, ok, estamos colados, la tercera carrera del mar, hipódromo del mar, quinto evento, Mayden, aquí tengo otra carrera, la milla, la milla, ay, ay, déjame ver aquí, el 6, me gusta mucho el 7, por aquí tengo, me gusta, me encanta el 12, aquí hay que jugar 6, 7, añado el 12, y no dejo fuera el 10, o sea, que sería entonces, 6, 7, 12, 10, o 10, 12, más bajito el número, 10, 12, ok, y de aquí, no, ahí no puedo hacer, aquí no puedo hacer nada, estamos en la quinta, en la séptima, la sexta se va, se elimina aquí, la sexta la quité, no creo que, usted la va a saber, usted, ahí usted, ahí usted, ahí usted, ahí usted decide el que gana, ok, se lo dejé, a usted, séptima carrera de Del Mar, la 53, Rispoli, y se di yo, canto la valla, y la trifuesta sería, con el número 4, el Yoki Hernández, vamos con Hernández, le tengo unas ganas, de pararme aquí, y llegar a brincar, porque este caballo, si gana hoy, no paga, no digamos que paga tanto, pero, tiene mucho break, el 2, el de Mon Vásquez, el número 2, un caballo que debe cejar, por lo menos 15 a 1 hoy, 15 a 1 se hace caballo, si gana hoy, en la séptima, 5, 3, 4, 2, estamos claros, en otras palabras, 2, 3, 4, 5, box, ok, la octava no va, para ustedes, se las es ustedes, la novena, 2, 1, 11, 3, 2, 1, 11, 3, ¿Quién es este jockey? Hernández, ¿Quién más? Ripoli Monta aquí, yo había puesto otro jockey aquí, si, Ripoli Monta aquí, el 11, y Espinosa también, Espinosa ganó un caballito ayer, buena gente, tremendo, le quedó esa monta, tremenda, 2, 1, 11, 3, en la novena, y cerramos la décima carrera, esta es otra que quita para mí, no la, 8, 6, 5, eso va, olvídate, llego allí, 8, 6, 5, le añadimos entonces, tan, 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 para el cuarto, para combinar la box, hay que buscar un caballito aquí, le escogí el número 7, decidí por el número 7, el de Frey, pero ahí tienen el 2, el 4, el 1, el 2, el 3, pero yo escogí el número 7, le decidí por el 7, ok, sería 8, 6, 5, 7, 5, 6, 7, 8, lo mismo, ok, ya tienen Del Mar, Zaratoga, y Gold Tripal, American Pitbull, Puerto Rico, Hipódromos Camarero, Dani, búscame a esa gente, ayúdame a esa gente, para que se busque la borona, ellos juegan caballos de acá también, ellos hacen jugadas también de Simulcast, eso es verdad, de Simulcast, Puerto Rico Camarero, hay que respirar hondo aquí, porque Puerto Rico, para buscar tajos en Puerto Rico, un cantazo en Puerto Rico, hay que pensar los 50 mil millones de veces, yo lo voy a lograr hoy, llevo 2 y picazos desde que comenzó, hace un mes que comencé, llevo solamente 2 y picazos, 2 y picazos en un mes, estoy por debajo de lo normal, espero que en este mes de agosto, cuando comience, si tengo la oportunidad, apunte, si tengo la oportunidad de llevar el programa a ustedes, como les dije, sábados y domingos, voy a tratar de ese por ciento, subirlo por lo menos, aunque sea 4 o 5 por lo menos por mes, son buenos, vamos a ver si se puede, segunda carrera de Camarero, el 1 y el 5, 1 y 5, Javier, y el muchachito este Robles, que está montando muy bien, 1 y 5 en el segundo evento, a distancia de milla y un octavo, Hipódromo Camarero en Puerto Rico, tercer evento, 1.100 metros, 1.100 metros papá, uy, 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 eso no paga nada, que esto está hablando, uy, 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 Vélez, con el 2, y el 5 de Joshua, 2 y 5, 2 y 5 en la tercera, 2 y 5, cuarta carrera Maiden, ¿dónde tú vas a poner y Picasso aquí? La cuarta, el 1 y 5, sí, el 1 y 5, aquí yo no veo, el Maiden, que era cualquiera, que a usted le guste, 1 y 5, 1 y 5 en la cuarta, Puerto Rico apunta, el 4 de Camarero, apunten, en la quinta carrera, este pudo haber sido el y Picasso, este que está aquí, este pudo haber sido el y Picasso, este que está aquí, y lo voy a dar, y, se va soleado, Luis Hidalgo, el número 5, Big, 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 H, Big, Big, Royal, Lion, H, así que llaman, Big, Royal, Lion, el 5, el dirálo, en la quinta carrera, pudo haber sido el y Picasso, pudo haber sido, en la sexta, tengo dos ejemplares, el 5 y el 6, Edwin Castro, saludos, a la gente de Puerto Rico, Edwin 4, que ya se lo dije, uno de los gíneos que yo entrevisté cuando me gustaba, me acuerdo Castro, Feliciano, yo me acuerdo de eso en el Kitchen ¿te acuerdas? Castro, en el Kitchen 5 y 6, en la sexta y en la séptima aquí está Lee Picasso y le voy a decir el nombre en esta ocasión voy con el nombre con el nombre North Cat North Cat ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? que lo recomendé no brother, no déjamelo correr ahí déjamelo ahí, relax sigan para allá cuando entramos a la curva, sigan todos para allá abajo el número 7 un aprendiz lo monta, pero el aprendiz, no tengo el honor de conocerlo y no lo he visto así lo he visto montar así en video y eso el que monta Carlos Rivera, mi tocallito Riverita Dan Rivera Crazy Dance en tu canal de YouTube en la séptima y siete es Lee Picasso y ese caballo paga hoy bastante si gana paga bien ¿qué cuál? aparte de él yo voy a sacar un o ves que no veo tengo que hacer un chequeito una cita al doctor la cita no veo she loved me ¿quién es ese? she loved me mucho miedo con ustedes con she love me en la séptima pero Lee Picasso esa carrera voy a verla aunque sea donde aunque tenga un avión y el llegar a Puerto Rico va a ver esa carrera es que chequeen eso el siete de la séptima es Lee Picasso cuadritos rapidito un y cinco de la segunda dos y cinco de la tercera el uno y el cinco en la cuarta oye ven acá vengo ahora en la quinta el número cinco en la sexta el cinco y el seis ¿qué es esto? y en la séptima no no me diga que el cinco mira para allá si el cinco es she loved me she loved me el número cinco o sea yo cinco, cinco, cinco cinco, cinco en todas las carreras si me dejan un juego con el cinco ya me estoy pensando ya no, no, no no, 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 no Fritz, Fritz no, 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 no déjame el siete solo yo estaba pensando acompañarlo por si acaso volvía con la cosa esta pero yo creo que espero esta ocasión que esté en la en la valla ¿ok? el siete se va solo ya, ya ya, ya que tengo ahora si te me voy ¿qué hago aquí yo? tenía otra cosa aquí vamos a ver cuánto tengo dos minutos dos minutitos dos minutitos yo le dije lo de la de esta muchacha se lo dije ¿dónde está esta información? lo de los Yankees se lo dije los Twins se los dije le dije otra información aquí ya no sé dónde está se ve ay bendito la borre la borre antes de comenzar el programa la pegamos comenzé a borrar unas cositas ahí la borre la borre era el fútbol el fútbol el cambio y baloncesto los Leica los cambios Westbrook aquel este Mahón eso vengo la semana que viene si acaso hasta aquí nuestro el barco Tracy Dasport Dan Rivera el piquito loco y espero que en el día de hoy la pasen bien finalizando ya ¿qué es hoy? ¿sábado o domingo? ¿qué es domingo? ¿en el sábado? finalizando la semana espero espero estar aquí para el próximo sábado llevarle el programa directamente de aquí si no le hago un programita a mitad de semana o algo para informarles en dónde va el programa la próxima semana ¿ok? tengan suerte pasenla bien Dios me los bendiga a todos los veo me voy porque si no me quedo aquí sigo por aquí y doy la veo tripódromo tenemos un pali lor y no ya está bien con esto suerte la terminé vamos a la siguiente prisa